Que bueno que nos acompañas una emisión más de Enredados Oye, pues ya llevamos, estamos haciendo cuentas 5 años, 8 meses al aire de Enredados Casi 300 programas, nada más Cada semana, pues que bueno que nos acompañas Y que te enredas con nosotros a través de www.anzosmultimedios.com O a través de Facebook Live, que como ya sabes, pues Es lo de hoy, que todo el mundo prefiere, yo no sé por qué Pero bueno, está bien Hoy, pues nuestra Stephanie Le mandamos un abrazo muy fuerte hasta el hospital, caray El estrés, el estrés es lo de hoy, la ansiedad Todo ese tipo de males, pues cuando uno no los controla Pueden llegar a ser fatales Pero tenemos hoy un súper invitado La verdad es que tenía muchas ganas de invitarlo Desde hace tiempo Las vueltas de la vida siempre te llevan a conocer a gente interesante Y bueno, resulta que tenemos más en común Parece que los pasos que uno tiene en este mundo son los mismos Bueno, pues vamos a hacer un pequeño cortecito Y regresamos ya para presentar a nuestro invitado ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos de regreso con Fer Valverde Fer Valverde Esas vueltas de la vida nos llevan a coincidir Siempre hemos comentado Y precisamente comentábamos que en estos tiempos Pues uno no puede dedicarse a una cosa Es realmente difícil Y bueno, en esas disfraces o papeles que juega uno en la vida Pues llega uno a conocer a diferentes personas Y bueno, después me llevo la sorpresa que es conductor de televisión Y que aparte creo que vende barbacoa a los domingos Y hace de tamales Fer, bienvenido Gracias Miguel, hola, ¿qué tal? Sobre todo muy contento por la invitación Igual nos conocemos ya de Pues no de muchos años Pero ya un par de años Pero no sabía que tuvieras también La profesión La pasión por los medios de comunicación Hasta que coincidimos por una invitación Y mira, aquí estamos Y platicando precisamente antes del predio Pues sí, tienes razón Tenemos algunas coincidencias de vida Y gracias por la invitación No, gracias a ti por aceptar Bienvenido aquí a tu casa Ansos Multimedios Y bueno, pues sí O sea, a ver, platícanos ¿Quién es Fer Valverde? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó a esto? Fíjate que me haces la misma pregunta Que inicio con Acabo de salir del programa Que tengo en otra estación de radio Pero ahí es también radio y televisión Que habla precisamente De los perfiles de cada quien Y me estás haciendo Se invierten los papeles En estos momentos Y ahora me toca Sí, correcto Pues mira, ¿qué te puedo decir? Fernando Valverde es un cuarentón Un chavo ruco Que se ha disfrutado la vida Que ha tomado decisiones La he ido bien Digo, no soy de las personas Que presumo de tener riquezas De tener propiedades Venir en un auto de lujo Pero soy de los Del poblano Me considero poblano Aunque no lo soy oriundo Poblano y no apoblanado Exactamente Poblano y no apoblanado Pero del poblano Que anda aplanando calles ¿No? Caminando Correteando la chuleta Todos los días ¿No? Fernando Valverde Es una persona Como común y corriente Como todos los poblanos Que hay en este bello país Y que disfruta lo que hace Sí, a veces se estresa A veces se pone de malas Porque bendita bipolaridad Gracias a esa bendita bipolaridad Que llegamos a tener Podemos darle equilibrio A nuestras vidas Aunque algunos No la saben controlar E hiperactividad, ¿no? Porque este estilo De personalidad Lo que los amigos Y familiares odian Lo aman tus jefes Exactamente Normalmente Tú has llegado Ahí a la oficina Que es nuestra segunda casa Y tenemos dos monitores Las cámaras Y con el celular O con el iPad Estamos resolviendo Estamos haciendo Cuatro o cinco cosas A la vez Por radio Estamos resolviendo Otras cosas Ya nos están llamando Por teléfono Sí, bendita bipolaridad Y bendita hiperactividad Porque eso nos permite Ser multifuncionales Claro Sí, y fíjate que Tenía mucho rato Que no hacía radio Como tal Porque te envuelves Tanto en el streaming Ahora que es la moda Es la tendencia Como tal El cuidar la imagen El porte Este Las posiciones Que te olvidas De hacer radio Modular Adecuadamente Lo que hacíamos Los conductores De antaño O lo que Lo que siguen haciendo Muchos conductores O locutores Sí En aquella vieja escuela De grandes locutores Pero hombre Siéntete a gusto Relájate Ah, no Claro que sí Aquí no hay cámaras Aquí no hay que No, como de que no Aquí ya la vi Bueno, pero es más Que es una ventana Hacia el mundo Para que las personas Conozcan Cómo se hace radio Cómo se hace radio ¿No? Aquellas En el que llegas Incluso De short O de bermudas Y no importa Porque nadie te ve Exactamente No importaba No sé si En alguna vez Que te tocó hacer radio Y te vieron Los fans Te decían Yo te hacía Peloncito Y cuando te veían Decían No, pues estás peor amigo No, no hablemos De historias de terror De esa vieja escuela Que es tan bonita Cuando el radio Radiaba una señal Y la televisión Transmitía una señal ¿No? Muy bien ¿Cómo llega Fer a los medios De comunicación? Es una interesante pregunta Fíjate que después De mucho tiempo Yo decía De joven Adolescente Yo no me quiero ver Encerrado en una oficina De cuatro por cuatro Yo quería vivir la vida Y divagar Y andar en el mundo Yo trabajé muchos años En el Instituto Nacional De Estadística Y Geografía Informática Y me encantó Ese oficio Ese trabajo Porque conoces A la gente Conoces al poblano real La situación económica La situación poblacional Las tendencias Los problemas como tal De la vida real Estuve muchos años En la Sierra Norte En la Sierra Oriente En la Muestra Rural Y llego a los medios De comunicación Después de De ir buscando Un camino ¿No? Y salió una oportunidad En el 2000 En lo que ahora Es la Ciudad de Libres Una convocatoria Para aperturar El canal De Televisión Rural Municipal TV6 Era un canal local Con un transmisor De 10 watts Y que después Lo ampliaron A uno de 100 watts Sí, ampliaron La cobertura La cobertura Principalmente Era local Local de Libres Y después Se abarca A 5 principales municipios Y ahí Después del casting Platicar Con los Los que encabezaban El proyecto Me empiezan A encasillar Al lado formal Te estoy hablando Hace 20 años Claro Tengo 47 años 27 años Y me empiezan A encasillar A lo que es Los noticieros Al programa formal Y yo quería Un programa De echar relajo O sea, literal Echar desmadre Pero no Me encasillaban A lo formal Teníamos El espacio noticioso Que era Solo noticias Que era un espacio Informativo De una hora Que se grababa Todavía en VHS Y tenía que salir El operador En Friega Loca A la antena De transmisión Para poner toda La programación Y después Como a los dos meses Se estrenó Un programa Que se llamaba De cara al pueblo Ok Que era un programa En donde Entrevistábamos A presidentes Municipales Autoridades Digo Fue una Desafortunada Experiencia Pero muy enriquecedora ¿Por qué? Esas ambivalencias ¿No? Porque Nunca nos pagaron Porque era Experimento Prácticamente Pues nosotros Aprendimos El oficio De agarrar Un micrófono Estar frente A la cámara Frente a cuadro Y hacer un guión Como tal Y de ahí Pues surge La iniciativa De que a mí Me gustó esto Y ya no quiero Regresar A mi trabajo Yo soy Yo soy Egresado De la Universidad Valvedison Como este Licenciado en computación Pero ¿Qué te cuento? No me gusta La programación No me gusta Estar encerrado En el monitor Programando Y ser analítico Me gusta más La técnica ¿No? El análisis Y diseño De sistemas El mantenimiento Preventivo Correctivo La implementación De tecnologías Entonces Yo lo que menos Quería estar sentado En una computadora Programando Cuando descubro Mi habilidad Que encuentro Como nata Sale después Una oportunidad En radio Y pues Estando joven Lo que quieres Es participar Y colaborar Y se surge En radio Esmeralda En el 1340 En Ciudad Cerdana Al quienes Les mando Un cordial saludo Mi buen amigo Armando Muñoz Que bueno Ya no está Con nosotros Estaba en proceso De crecimiento De ser una estación De radio local A una radio regional Y me toca Todo ese proceso De modernización ¿No? Y entonces Pues empiezas A experimentar Nuevas sensaciones Ya olvidarte De estar a cuadro A una cámara Los famosos VTR Las tituladoras Los monitores Sino ya directamente A un micrófono Y empiezas Como conducto No es más bien Empiezo como Corresponsal de noticias Ok De Esmeralda Noticias O sea sigues En el plan De las noticias Sí Corresponsal de noticias En la zona De Libres Oriental De Pellahualco ¿No? Y el mismo director Mi buen amigo Este Hugo Escobar Que te mando un abrazo Este Tiene un programa Que él sigue transmitiendo Y lleva también años Con él Que se llama Fondo Me invita a colaborar En su programa informativo Y tenía una colaboración Que se llamaba A la semana La mosca en la sopa Ok Sí Entonces Era literal ¿No? Siempre resaltabas Una nota importante Pero tenía que salir Fernando Valverde Este Con la mosca en la sopa Y de ahí me fui involucrando ¿No? En más En el universo De la radio Corresponsal de noticias Colaborador de un programa De revista informativa Después El dueño Me invita a ser Locutor operador Y empiezas a cometer Tus errores Empiezas a hacer Tus pininos Como locutor Y aparte operador Y ya se empezaba La transmisión digital Ok Te acordarás Del famoso Winnem Sí Era nuestro reproductor Favorito Para todos los medios ¿No? Sí Y bueno Así poco a poco Fuimos involucrándonos En radio Me tocó una bella época En Radio Esmeralda Porque me tocó La época De la modernización Y la transición De lo análogo A lo digital Ok Sí Cuando empiezas A cambiar Los transmisores Análogos De bulbos Por uno digital De módulos De 1500 watts Al 5000 Y luego El de 10.000 watts Y con esto Conlleva Una subestación eléctrica Y con esto Lleva Métele más equipo Entonces me tocó Todo ese proceso Y digo Lo presumo Con orgullo Porque en ese momento Este El dueño Me dio toda la confianza Para llevar toda la operatividad En ese entonces De la radio ¿No? Como joven Siempre tienes Inquietudes De seguir adelante Y después sale La oportunidad Que La verdad No me gustó Estar Incursionar En los medios impresos Mis respetos Para los periodistas De medios impresos Corretean la chuleta Y trabajan Y antes Tenías que venir A entregar una nota De una cuartilla A la redacción ¿No? Ya en ese entonces En el 2002 Te estoy hablando Ya todo era por correo electrónico Pero No La verdad No es lo mío Si me desempeñé Como corresponsal Y responsable Regional De un periódico El periódico Cambio En ese entonces De Ciudad Cerdán Pero no La verdad Este Di las gracias Lo reconozco No hice un buen papel Porque no es lo mío La redacción Y sobre todo El estar correteando La nota O coyoteándola Como dicen Muchos colaboradores Corresponsales Y bueno De ahí Sigo con Lo que es La conducción Al aire Teníamos un programa Que se llamaba Espacio Abierto Con Anabel García Morales Que por cierto Fue mi madrina En perfiles Sí, correcto Este También Siguen los medios Sí Ella es una Líder nata Y sobre todo Comunicadora Tremenda Y bueno Ya Pasaron dos o tres años Allí en Radio Esmeralda Iba y venía Todos los días Desde Ciudad Cerdán Hasta Oriental Porque en ese entonces Bueno Mi mamá todavía existía Y bueno Tenía un proceso Ahí de Insuficiencia Cardiorespiratoria Y bueno Este Pues hasta que surge La oportunidad Conociendo a Licenciado Marcelo García Almaguer Ahora diputado Independiente Él estaba como Director de Radio y Televisión De SICOM Y se aperturaba El proyecto De las estaciones Regionales En el interior Del estado Encabezado por Melquedas Morales Y bueno Me invitan a Formar parte Del equipo Técnico operativo De SICOM Radio Libres 95.9 FM Pero yo me Integro en la Primera etapa En la etapa En donde se Está prácticamente Habilitando el espacio Que estaba en obra negra Ahí en las instalaciones Del centro regional Pues para preparar Todo la instalación Me tocó ver Cómo se formaron Las cabinas de radio Cómo llegaron Especialistas de Sony Para medir la acústica Para aislar Las radiaciones Electromagnéticas No, o sea Todo un rollo técnico Que vas aprendiendo Hasta que Me dicen ¿Sabes qué? Pues inauguramos En 15 días ¿Pero qué crees Mifer? Tú vas a ser El conductor Del programa principal Y bueno Fungí como Jefe de producción Y terminé siendo Subgerente De la estación De SICOM Radio En ese entonces Y bueno Vienen las transiciones Vienen los cambios En el gobierno Que son comunes Y que desafortunadamente Las estaciones de radio Lo tengo que decir así Sin ninguna censura Se vuelven bastiones políticos Claro Sí Y ya sabes ¿Cómo es todo ese rollo? Entonces Me solicitan el apoyo A 90.9 FM SICOM Radio Teciutlan Y vámonos a Teciutlan Justo 15 días después De que nació Mi primer hijo En enero A finales de enero Me piden el apoyo Y me voy a Teciutlan Y ahí estuve Ya estuve Medio año Hasta que bueno Pues por decisiones Políticas Este Me dan Me dan la renuncia Que son cambios Administrativos Normales y habituales Y bueno Este Te quedas así Ya con un niño En brazos Y este Y dices ¿Y ahora qué hago? ¿No? Aquí Ajá Pues hay que emigrarle Entonces Lo que decías bien Es Pues a dedicarle A otra cosa ¿No? Empezamos a producir Con dos grandes amigos Allí en Libres A Elsa Y al maestro Javier Una maestra de teatro Maestro de danza Pues eventos Eventos públicos Este Organizamos por ahí Un certamen de belleza En Tlatrauquitepec Y hasta que salió Otra oportunidad En televisión Televisión por cable En Canal 8 De mi buen amigo Bueno Ya no somos tan grandes amigos Pero tuvimos una buena relación En ese momento Edmundo Vázquez Edmundo Vázquez Mozo Y pues me dediqué Como productor Y otra vez Dejas la producción De radio De audio Como tal Y te migras A la producción digital De televisión Y también Igual Era un canal En donde todavía Era análogo Sometimos el proceso De transición digital Para ya no Grabar todo en cassettes Sino hacerlo Todo de manera digital Equipamiento Instalaciones Recuperación de equipo Que estaba en la basura Ya obsoleto Y lo recuperamos Como cámaras Para los estudios ¿No? Ahí estuvimos Pues no sé A lo largo de año Año y medio Promedio Y pues siempre Buscando oportunidades ¿No? Sale la oportunidad De un canal independiente En Tlaxco TV7 Tlaxco Desde cero Y pues iniciar ¿No? El proyecto Ahí gracias Al licenciado Silvestre Que le mando Un cordial saludo Este Él en ese entonces Fugía como presidente Municipal Y nos dan la confianza De iniciar ese proyecto Desde cero ¿No? Empezar a la ver Comercialización Evidentemente La producción De comerciales De contenidos Hacer una barra Programática Evidentemente De la mano De una Una gerente Que se encargaba De lo comercial Digo La persona creativa Nunca va a ser La de los dineros Eso tenganlo en claro O te dedicas A una cosa Te dedicas A una cosa Pero a los dineros Nada Igual en Radio Esmeralde Que después fue una franquicia Igual fue lo operativo Lo creativo Pero lo administrativo Era de lado Sí Y bueno Ahí estuvimos ¿No? Ya estando en Tlaxco Nace mi segundo Mi segunda criatura Este Y bueno Nos fusionamos Con una estación De radio Por internet De Apisaco Que era radioactiva Dirigida por Mi buen Javi Javi Rock Y DJ Mouse Y fue una combinación Padre ¿No? El hacer radio Y televisión Por cable Y radio Por internet Y bueno La Hiperactividad De De Fer Pues lo lleva A mirar A la ciudad De Puebla Para esto Se estrenaba La franquicia De Que Buena Que Buena Ciudad Cerdán Con el dueño De Radio Esmeralda Pero era hasta enero Entonces Tuve que venirme Aquí a Puebla A vivir Mis hijos Ya entraban A la escuela Y estuvimos Ahí un ratillo Este Picando piedra En C de Sol Nada que ver Con los medios De comunicación Y siempre diciendo ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Esto no es lo mío ¿No? Y bueno Llegó Llegó el plazo Y este Nos integramos Al equipo De Que Buena La firma internacional De Televisa Radio Como director técnico operativo Y poco a poco Involucrándome En el género Grupero Algo que me costó Mucho trabajo Porque venía Del perfil De radio Educativa Y cultural Siempre con una línea Gubernamental Y de momento Te dicen Oye Pues hay que hacer Programas Para Pues para El público Tipo C Para el público Tipo C Y bueno Ya había Que es muy diferente No es Muy diferente Amigo Entonces Primero conocer Los grupos Las agrupaciones Incluso el lenguaje Que ocupas No puede ser O sea Si tú llegas A una estación Grupera Como estamos hablando Ahorita No 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 Te cierran el micrófono Te cierra el micrófono El dueño Porque se cae el rating Totalmente Y sabemos bien Que los programas hablados Pues tienen poca audiencia Si Si Los programas de música popular Grupera mexicana regional como tal Es el boom No Entonces Me tocó la época De La apuesta De Los juicillos Del recodo Este Agrupaciones que A mi me decían Este La original banda de limón La tradicional banda de limón La auténtica banda de limón A ver ¿Cuántos limones hay acá? No Este Y bueno De ahí Empiezas otra faceta Fueron alrededor de 5 años Y terminé siendo el borrego Valverde Pero sabes que Si el borrego Ya te imaginarás ¿Por qué? Digo Un poquito más de cabello antes Por todos lados Y fue ahí donde entonces Yo siempre renegué de mis chinos No me gustaban mis chinos Está igual que Que mi hijo el más pequeño Este Y ahí fue cuando le encontré Sentido a mis chinos Porque todo mundo preguntaba Por el borrego Valverde Si claro No preguntas por Feri Nadie lo conoce Si No lo conoce Y bueno De ahí 5 años Como director técnico operativo Al aire Estaba como el borrego Valverde Teníamos Que buenas Que buena memoria Los fines de semana Tenía salsa estelar Operaba todo el día Y en la tarde Tenía un programa Un programa muy culto Educativo y formal Se llamaba Los hijos de la guayaba Ok Desde ahí Muy bien Desde el contexto del nombre del borrano Pero era tu desahogo Sí Porque toda la semana Estaba pendiente de la operación De la estación de radio Se caía el servidor Se caía el transmisor Habría que cambiar los módulos Una vez Se quemaron dos módulos Del transmisor Y como ya habíamos estrenado Teníamos uno de 1500 Uno de 5 Y uno de 10 Pues que es lo que haces ¿No? Cambalachear los módulos Aprendes a reparar Los módulos de transmisión Este Pero es curioso ¿No? Porque la programación Entraba a las 8 de la mañana Yo vivía en la estación de radio Dormía en la estación de radio Y era levantarte temprano A las 7 de la mañana Porque entraba el operador Y si tenía algún problema Con el equipo Que no arrancaba En ese caso Era el radio 5 El que teníamos de continuidad Y se era restablecer La computadora Que teníamos alterna ¿No? Restaurar el respaldo Etcé, etcé Y de ahí era todo el día En cabina de producción Mi oficina Era la cabina de producción Que estaba contigua A la oficina particular del dueño Ok Sí Y prácticamente Presumó así Porque tuvimos la gran confianza De ser el brazo derecho De Armando En ese momento Como lo fue en su momento Mis predecesores ¿No? Y ya en las noches Pues era el desestrés Con el programa De Qué Buena Memoria ¿No? Con mi compadrito sagrado El Armadillo Muñoz Que bueno También le mando Muchas bendiciones Que tú sabes Sé que está un poquito Delicado de salud Y así nos la llevamos ¿Eh? Eventos Eventos masivos Las famosas serenatas De La Qué Buena A Padre Jesús Este El ver El checar junto Con José Luis Y Fabi Este Los grupos Los equipos de sonido La iluminación La logística Y ahí me empiezo A involucrar En la logística ¿No? Sí Ahí aprendí a manejar El Cellcast Ok Los enlaces telefónicos El Cellcast Era una consola Para el enlace Ya sea telefónico Vía lineal O vía celular O los famosos Link Sí Que tenían Se escuchaban padrísimo Pero tenían una limitante Tenías que tener Exactamente De 10 a 20 kilómetros En línea de vista Con tus dos antenas Yagi Ok Si rebasabas eso Pues chútatela Con el Cellcast La diferencia es que Se oye el nabo Ay perdón Como Como ejemplo Y nosotros estrenamos Nuestras primeras transmisiones VIP Ok Sí Me di cuenta que El servicio De 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 nuestra página web Tenía un super paquete En donde tenía Varios puertos habilitados En donde Ellos transmitían El noticiero solamente En video Ok Sí A través de su página Y teníamos por ahí Puertos disponibles Que podíamos utilizar Para hacer una retransmisión Diferida Entonces ¿Qué es lo que hacíamos Cuando teníamos que hacer Transmisiones de informes De gobierno En No sé TPA Catecamachalco El cual El link no llegaba Y el Cellcast Por la poca cobertura Celular No nos No era viable Pues lo transmitíamos Por IP Lo que ahora se conoce Como streaming Claro Sí Entonces Mandábamos la señal En audio y video En muy buena calidad Desmantelaba mi estudio De producción de la cabina Y me llevaba prácticamente Las dos computadoras El servidor Y así poníamos Nuestra camarita web Lo que nos interesa Es el audio Y mientras el audio Salga bien Sacábamos adelante Sí Y era Eran retos Eran retos Tremendos Para resolver Y Y Y con el estrés cotidiano Y más cuando teníamos Eventos En puerta No Y con el estrés De que es el informe Del presidente municipal Y que no puede quedar mal La estación Y que no puede quedar mal Porque si no No te pagan Sí No te vuelven a llamar Y que eran muy buenos contratos Claro Y no te vuelven a llamar Exactamente Aparte de la cajetita Que te puede colocar El dueño Y bueno Igual Y van saliendo Las oportunidades Este Fueron cinco años Me tocó La pandemia Del Del HN1 Ajá La influenza En ese entonces Fueron mis últimas Mis primeras vacaciones En esos cinco años Y bueno Pues yo solamente Descansaba Domingo y lunes Entonces domingo y lunes Venía a ver A los chiquitines Que ya estaban En preescolar Y en primaria Y pues la necesidad De estar con ellos Porque pues al fin de cuentas La imagen paterna No quiero decir que Uy fui el mejor padre del mundo Porque creo que nadie lo es Y es ahí la necesidad De pues estar con ellos ¿No? Verlos crecer Me perdí muchos momentos A veces por desempleo Sí también me enfrenté Y después de que buena Me enfrenté al desempleo Que serán ocho meses ¿No? Porque acostumbrado A entablar diálogo Con los dueños De los medios de comunicación Claro Llegas a Puebla Con toda la confianza Del mundo Y con la capa Desembainada La espada Desembainada Diciendo Yo soy Juan Camane ¿No? Ya con mi trayectoria Encuentro chamba En cualquier lado Y ¿Qué crees? Sebo tenía la difunta ¿No? Te encuentras con un perfil Que dices Híjole está muy padre Tu currículum Pero este Pues vete al sindicato ¿No? Y aparte Un círculo muy cerrado Sí Muy difícil Muy cerrado Muy difícil de entrar Entregué como tres o cuatro veces El currículum Con demos Y siempre se traspapelaban Y cuando me mandaron A un A hacer casting A una estación de radio De un grupo muy famoso aquí Que lleva un cinco Este Me van diciendo Los salarios Dices No Pues no salvo Es más Tengo que pedir prestado Para los pasajes Y el lunch Entonces Tomas la Tienes que tomar decisiones Y Ya estaba en puerta De regresar A Pues a esa casa Que en algún momento Aprendí mucho ¿No? Que fue el sistema de información Ahora Puebla Comunicaciones Todavía a la cabeza Con Marcelo Y Este Pues fue debut Y despedida ¿No? Porque Pues sí Era lo que me encantaba Ya es lo que me encantaba Los medios de comunicación Pero el sueldo era Muy por debajo De lo esperado Platicando con En ese entonces Con la mamá de mis hijos Que todavía tenemos Muy bien pareja Este Pues ella misma me decía ¿No? Pues vemos cómo lo hacemos Es lo que te gusta Y Pues vamos Y sacamos adelante esto ¿No? Sí Me presenté Me dieron mis claves de acceso Venía El 150 aniversario De la batalla Del 5 de mayo Me habían asignado La coordinación De cuatro estaciones Zacatlán Libres Teciutlán Y Huachinango ¿No? Y pues al día siguiente Surge la oportunidad En mi actual trabajo Y fue de momento Y por un lado dices ¿A dónde me voy? Me quedo en mi Lo que es mi pasión Mi verdadera pasión Y estar a gusto Y estar tranquilo Creativo O me voy por el lado En que Pues es una escuela Un colegio particular No sé qué onda ¿Qué voy a hacer ahí? Sí Voy a entrar en el área De tecnologías Pero voy a ganar bien Pero no voy a estar a gusto Y fue ahí Y siempre lo voy a seguir recordando Y le agradezco el consejo A Anabel García Morales Que yo llegué muy apenado Y le dije ¿Con qué cara le voy a decir a Marcelo De que ya no voy a estar con él? Y me dice Mira mi fer En la vida hay que tomar decisiones Y hay veces que Pues ya no somos los chavitos Que nos Atarantaban con un frutzi Una torta Y el pasaje ¿No? O nada más por la intención De participar Ahora está la familia Y pues tenemos que ir A donde nos paguen Como las mujeres malas ¿No? El que mejor paga Y con ese nos vamos Y pues sí Ese fue el consejo Que cambió Y me deslindé Un poquito De los medios de comunicación Durante aproximadamente Voy a ser ocho años En lo que es actualmente Trinity School MX Y al principio sí Este No sabía yo qué hacer Estaba Estaba inquieto Claro Pero afortunadamente Los directivos Este Nos dieron la oportunidad Y la confianza De 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 innovar Y de hacer cosas nuevas ¿No? Empezamos a hacer podcast Empezamos a hacer videos Empezamos a estrenar Las redes sociales Ahora ya las lleva Todo un departamento aparte Pero Empecé a grabar Por mi cuenta Las voces en off De diferentes Este Gobiernos municipales De Tlalneguayocan De Tlapacoyan De Me invitaban de hecho A ser parte del gobierno Del estado de Veracruz En la época de este César Duarte Pero dije Me dio una De esas corazonadas Que te da el universo Que te dice No te metas en camisa De once varas Y mejor quédate ¿No? Este Mandamos por ahí un demo Pero se quedó ahí Y de ahí seguimos grabando ¿No? Grabando para Empresas Campañas Interinstitucionales Informes de gobierno ¿No? Algunos pagaron Algunos otros no Este Y propuestas Y hasta Después Después de algunos años Ya retomando Los medios de comunicación A través de Mi gran amiga Caro Mendoza Que le mando un Correo al saludo Que también igual Me comentó De que tenía Una estación de radio Una estación de radio Holística Y quería Propuestas Propuestas auditivas Para encontrar la imagen El concepto Después de De probar Con diferentes personas Que como ellos Yo también empecé Regándola Eh Abusando de los efectos En ese entonces Del Kooledid Ahora Dove Audition Abusando del Chorus Del Flanger Del Delay Este Poniéndole efectos Múltiples A toda una Pero era lo que Estaba de moda No Y para ti Era lo más Fregón Aunque al cliente No le gustara Este Eh Ya con esa experiencia Pues bueno Tuvimos a bien Encontrar y diseñar Un concepto auditivo El cual Pues Estuvo alrededor De cinco años Hasta que bueno Pues decidió Cambiar Tú sabes que Una estación de radio Una estación de radio Nata Siempre tiene que estar Actualizándose Innovando Y principalmente En su imagen Claro Entonces ya de ahí Colaborábamos Y bueno Surge la iniciativa De me empiezo a meter Un poquito En el En el No en la onda Sino en medio holístico En el lado espiritual Que tanta falta me hacía Porque estaba pasando Por una transición difícil Yo creo que Cualquier hombre Que llega a separarse Sabe a lo que me refiero Este Buscas el sentido De tu vida Y No llegar a tu casa Porque estás solo ¿No? Entonces Fue mi mejor etapa Para la creatividad Y desarrollar Un concepto auditivo Home radio Sin lugar a dudas Es un Un concepto Que a mí me ayudó mucho Y decido sacar un programa Que se llamaba Punto y aparte Ok Eres o no eres Decídete ¿Sí? Con el patrocinio Sí Muy cómodo De un colegio Y este Fueron seis meses Termino el periodo Del patrocinio Y este Pues como no conseguimos Más patrocinadores Caí un poquito En una depresión Porque yo quería Seguir en lo mismo ¿No? Y seguimos 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 Produciendo De manera independiente ¿No? Con algunos clientes Y siguiendo haciendo Siguiendo Produciendo Para mi Trabajo actual Y bueno De ahí ya surge La idea El gusanito De sacar Un programa Aparte ¿No? Busqué medios Específicos Pero Pues bueno Tuve la apertura Las puertas abiertas De Grupo Ahora en sus dos conceptos Este Sacar los dos programas Que actualmente tengo ¿No? Que es un programa De revista informativa Colaboración meramente De diversos especialistas Que se llama Para empezar Y evidentemente Con la producción propia ¿No? Con mi estilo propio Mi sello de garantía El sello de Fernando De Fer Valverde Ah porque antes era Déjame decirte Que paralelamente a esto Era Valverde Producciones Ok Yo empecé a producir Videos caseros Con todas mis Videos VHS Y mi estéreo Ahí conectando Los RCA A las entradas De las videocaseteras Haciendo fondos Y presentación Con PowerPoint Y hacía mis producciones Ahora ya de manera digital Pues bueno Se convierte En una marca Como tal Dejo de ser Valverde Producciones O Valverde Comunicaciones Para ser como tal Fer Valverde Y de ahí surge Mi escudo De heráldica Es mi escudo De armas En el cual Está implícito Los cuatro conceptos Principales El origen Las emociones La espiritualidad Y el equilibrio De los cuatro puntos Y con ese mismo concepto Manejo Los programas Que es para empezar 2.0 Que son los lunes A las 18 horas Y perfiles OM Que es Un programa Meramente de promoción A la imagen personal Física Y de una marca O de una empresa Como tal Y de ahí Te puedo decir Muchas otras cosas Y mejor Mejor Pregúntame otra cosa Porque si no Yo me corro Me sigo derecho Se nota Se nota Que se dedica A esto el joven Muy bien Bueno pues Ya platicamos De tu carrera Vamos a hacer una pausa Para que Retome el aliento Y podamos seguir Platicando Ya más desde el tema Personal De anécdotas Porque En los medios Se viven muchas cosas Se tienen que Improvisar muchas cosas Se aprenden Muchas cosas Y bueno De eso quiero platicar contigo Pero será Después de un corte Tincene葬 Tincene� Gracias. 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 Este muchacho, pues no es un improvisado, ya lleva su camino recorrido en esto de los medios. Y tu programa de perfiles, la verdad es que me gusta. Es, ahondas en la parte personal de los personajes públicos o de los personajes que a lo mejor conocemos, como tú en este caso, ¿no? Que lo vemos dirigiendo un programa, que vemos entrevistando personas, pero como bien mencionas, ahora te toca a ti estar del otro lado. Estar del otro lado y créeme que es distinto. Es distinto el estar de este lado y sobre todo cuando te sueltan el micrófono, ¿no? No lo vuelvas a hacer, amigo. No lo vuelvas a hacer. Este, sí, fíjate que el programa para empezar y el de perfiles estaban ahí en la mente de Ferro Alverdea, ¿no? A mí me gusta mucho caminar. Y hago recorridos enormes de 20, 25 kilómetros en una... Y en esas caminadas mi mente está trabajando de manera creativa. Entonces, dije, tenía ya bien específicos los formatos, pero no definía los nombres. Y dije, bueno, pues es algo simple, ¿no? El perfil de una persona como tal. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Cuáles son tus pasiones? A veces vemos programas y podrán decirme muchos amigos y gente que sigue este medio de comunicación que hay. Como ese programa hay muchos otros, sí, pero lo que quise es reflejar de manera cercana el sentir de las personas. Sí, también con fines, estamos en un mundo material en el cual, pues también el fin es encontrar patrocinio y tener una reciprocidad económica, ¿no? Cosa que, lo decía apenas en una videoconferencia, que no he podido sincronizar mi pasión con lo económico, ¿no? Que es algo muy, muy difícil. Y sí debes de tener de alguien más que te ayude con los dineros. Entonces, cuando surge Perfiles, ya había iniciado para empezar. Y sí fue esa parte en la que surge la duda de, voy a entrar en otro segmento de mercado, en otro segmento de formato de programa y llevar a cabo la entrevista, no desde la óptica de Ferbal Verde, sino desde la vida en sí de las personas como tal. Y bueno, hemos tenido, como lo dice el intro del programa, coaches, influencers, figuras públicas, marcas, empresas, quien sea, puede llegar al programa de Perfiles y hablar de lo que es en sí el origen de una marca, de una persona o de un influencer o de psicoterapeutas o de especialistas como tal. Conocer el lado humano de esas personas, ¿no? Digo, hemos tenido marcas, dos o tres marcas, pero la mayoría han sido personas como tal. Y créeme que te quedas maravillado de esa calidad humana y el origen de, por ejemplo, de una marca, ¿no? El origen de un servicio. ¿Cómo es que la persona, el especialista en cuestión, le cambió su vida para tomar esa decisión que marcó su vida? Y a lo mejor se suena como a un eslogan de un programa de televisión, ¿no? Pero a fin de cuentas estamos marcados por nuestras decisiones. Claro. Sí, y anécdotas, hay una infinidad de anécdotas, pero Perfiles es un programa muy noble, que no radica en la imagen de Ferbal Verde, sino en la imagen de nuestros invitados. En un principio se tenía diseñado el formato de ser un programa muy dinámico y no que estuvieran a una sola cámara. Digo, pero por falta de presupuesto, falta de recursos, no lo podemos hacer con tres o cuatro cámaras, como quisiera Ferbal Verde y sus ideas locas, ¿no? Entonces, ahorita nada más manejamos dos tomas, que es esencialmente la toma abierta, la toma a cuadro de nuestro invitado, y bueno, ahí mi director de cámara se vuelve loco por las instrucciones y el concepto que quiero que maneje, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo te lleva crear o producir el programa? Antes de que llegue la hora del programa. Híjole, mira, te puedo decir que desde antes de que llegara mi hijo menor a Puebla, ya estaba en puerta ese programa, y él mismo en su primer año de secundaria me dijo, ¿y cuándo vas a ir a un radio a sacar ese programa, no? Entonces, yo sí soy de las personas que mi producción le meto mucho tiempo. ¿Ok? Sí, porque es el producto final que está reflejando Ferbal Verde, ¿sale? Soy muy metódico en los detalles auditivos y de imagen, ¿no? Y no dejo que cualquiera meta a mano en mis contenidos, ¿no? Hay veces que tienes que delegar responsabilidades, como en el caso de perfiles, ¿no? En el cual ya, pues, bueno, afortunadamente con el equipo de producción de Om Radio, me apoyaron con los intros, el guión como tal, ¿no? Pero en sí el esquema del audio y la sincronización video-audio es el sello característico de Ferbal Verde. Y te puedo decir que esos dos programas se llevaron un año. Un año para definir bien el concepto. Y déjame decirte que para empezar, por un ejemplo, estaba diseñado para tener colaboraciones de videos musicales, pero con el famoso streaming que se ha vuelto tan, tan... El copyright del streaming de Facebook y de YouTube, tuvimos que modificarlo. Y justamente lo sacamos en el proceso de pandemia, en donde queremos reactivar la economía, apoyando a esos productores, a esos especialistas, a esas personas que dan su día a día para salir adelante. Ese fue el objetivo principal, ¿no? Entonces, al ver que teníamos las limitantes del copyright y que nos bloqueaban seguido los programas, pues eliminamos ciertos segmentos y nos dedicamos a la revista informativa, la colaboración. Y ambos, ambos estaban... Llevaban en mi cabeza un año. Y desde el momento en que ya me senté a ser el primer borrador y el bosquejo del guión, un mes. Un mes y el teaser, el intro, la imagen auditiva de ambos, te digo que estuvieron en dos días. Y el video en unas horas, ¿no? Claro. ¿Tú llevas la coordinación de los invitados? Sí. Como va... Llevamos una sociedad con Om Radio. Es una coproducción. Evidentemente van invitados de Fargo Alverde, invitados de Om Radio, ¿no? Porque, pues al no haber recursos, pues tienes que cubrir ciertos gastos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Negociamos para que sea una coproducción. Sí, buscamos, evidentemente es a través de la relación. Tú sabes muy bien que las relaciones públicas son importantes hoy en día. Sí. Y eso te permite y te abre muchas puertas, ¿no? Muchos de los invitados son grandes amigos y conocidos míos de hace muchísimos años. Otros, apenas los estoy conociendo y problemas cuando me dice Om Radio, pues viene un invitado y no tengo referencia y voy conociendo su trayectoria cinco o diez minutos antes del programa. Que casi no pasa. No, casi no pasa. Entonces... Es muy raro. Sí, el... Digo, hubo una anécdota en que no conocía absolutamente nada del invitado, ¿no? Y, bueno, pues tienes que sacar adelante el programa y dejarlo que hable y dejarlo que se exprese y es una charla. Claro. Es conocernos y dar a conocerlo. ¿Qué entrevista te ha dejado así cuando terminas el programa de esas entrevistas que te dejan...? Rocío Asomosa. Maravillado. Maravillado con chulada de mujer, ¿no? Es... Ahí está el micrófono y exprésate libremente. Rocío Asomosa es un ser de luz, mucha sabiduría, incluso hasta mi hijo mayor decía, wow, se me quedé maravillado con todo lo que habló, ¿no? Con todas las vivencias y todo lo que puede... que compartió ese momento. Sin lugar a dudas es la que más me maravilló. Pero, evidentemente, todos los programas tienen su toque, tienen su... su magia y su universo que... que te ayuda a salir adelante, ¿no? ¿Alguno te ha cambiado la forma de ver la vida? ¿Te ha puesto a pensar o a... decir, no voy es por aquí, es por allá? Todos, todos, todos. En el primer programa tuve a Anabel García Morales, en el segundo a Caro Mendoza, en el tercero ya se me fue el avión cual, pero he tenido grandes amigos, Alejandro Meneses, Rocío Asomosa, apenas estuvo un chico bailarín de aquí de Puebla que tiene una academia, Ignacio... no recuerdo su apellido, Nacho. Todos te dejan un... una parte de crecimiento. Evidentemente otros te llenan mucho, mucha energía, mucho... mucha energía positiva, ¿no? Y todos te dejan siempre un aprendizaje normal. De todos aprendes, ¿eh? Déjame decirte. Hasta del más complicado de esos invitados que les tienes que hacer las preguntas y sacar las respuestas a tirabuzón porque... Sí, o sea, sí, no, este, pues no sé, pues ya te dije, este... ¡Ay! Todos te dejan un aprendizaje. Sí, todos, indudablemente, y pues estamos en un mundo que nos exige aprender todos los días, mi buen Miguel, todos los días, no hay nada de que... Pues es que yo no lo sé, ¿no? Pues siempre lo digo, tenemos la información en la palma de tu mano. Bueno, si no sabes usar Photoshop, búscate un tutorial, ¿no? Si no sabes usar CorelDRAW, búscate. Si se te conflictó el Vega, si no te abre un archivo, esos malditos archivos MP4 que extraes de internet y que solamente se ve el video y el audio no lo escuchas para nada, pues goglealo, ¿no? No lo sabemos todo. Y mira, los dos también aprendieron, levantaron la mano aquí. Tienes que buscar soluciones, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje constante. Sí, o sea, no te quedas... El que se queda estanjado es porque quiere, o porque no tiene un celular o una computadora a la mano, ¿no? Claro. Pero aún así, hay cafés internet, hay bibliotecas. Bueno, ya no existen las bibliotecas, ¿o sí? Sí, sí, hay, claro que sí. Ah, perfecto, entonces. Sí. Digo, yo la única biblioteca que conozco es la del Big Business, pero bueno. Bueno, pero es diferente. Es diferente, amigo. Pero sí, sí todos tienen su aprendizaje, ¿no? Todos te han dejado algo en... Todos, pero el que más me maravilló, Rocío Somoza, ¿sí? Y evidentemente, pues, he tenido historiadores. Hoy tuve a la doctora Beatriz de la Rosa Espinosa de los Monteros, un apellido largo, que también es una persona que le dices hola y te dice el inicio, la despedida y toda su cronología, ¿no? Y pero también te llevas mucho aprendizaje, ¿no? Nada más lo que haces es ir, llevar la entrevista por el lado correspondiente, ¿no? En todos estos ámbitos que has pasado en los medios de comunicación, desde producción, dirección, locución, noticias, grupera, que fíjate que es algo que me gustaría explorar, ¿cuál es la que más te ha llenado? Es que el programa de radio informativo, el noticioso, te da impacto. Te pone como líder de opinión. El programa de radio musical, sea cual el género que sea, te da popularidad. Y la popularidad, si no la sabes manejar bien, te elevas al cielo y no hay quien te baje, ¿no? Pero si la manejas con ese equilibrio de la penetración, el impacto y la popularidad, lo manejas con equilibrio, indudablemente te llevas mucho aprendizaje, mucho conocimiento. El hecho de que yo haya sido el borrego Valverde, me aperturó un mercado, no, no un mercado porque no es negocio, un campo de público que se acercaba y te decían, yo te escucho todas las noches y me gusta que pongas las de Camilo Sexto. Y es que tú y el armadillo se llevan re bien a pesar de que el armadillo es un poquito más grande que tú. El hecho de que llegues a un evento abierto, público, con más de 5 mil personas y te digan, ¡Ey, borrego, cómo estás, no! Te ubiquen, te feliciten, se acerquen, te pidan incluso autógrafos, dos o tres ocasiones, pero aún así te da el contacto con el público. El público, al fin de cuentas, es el que te va a marcar la tendencia de lo que tú vas a hacer. El público es, al fin de cuentas, lo más importante que tenemos en un medio de comunicación. Sin ellos, los medios de comunicación no existimos. ¿Pero con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas toda la vida? No, no, no. 50 y 50. Sí, de plano. No, en serio, yo quisiera explorar esa parte de que ahorita salgo para empezar o de perfiles y me voy a hacer un programa de radio popular, ¿no? ¡Hola, qué tal, señores, señores! ¡Bienvenidos! Son, a partir de estos momentos, las 19 horas con 52 minutos, vamos a iniciar este bloque musical con, no sé, Chinchonchan y el baracha sabrosona, ¿no? Me gustaría, ¿no? Porque exploras otras habilidades. Sí, claro. Y dejas el, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿no? Y te olvidas y, ¿qué onda? ¿Cómo estás, amigo? Mándenme sus mensajes al 2221 32 80 80 80 80 80 80 y vamos a estar chachalaqueando, ¿no? Bueno, el borrego Valverde, déjame decirte que el borrego Valverde era un irrespetuoso, ¿eh? Ajá. Un irreverente. Un personaje que, que bien mandaba besitos y este, y abrazos y becho a bacho y apapacho a las chamaconas como un pellizquito en el oxipucio y en el mirringo a aquellas personas y amigos y amigas que les gustan los pellizquitos, ¿no? Ajá. O sea, esa bendita bipolaridad y esa bendita hiperactividad que nos caracteriza nos permitió ser y manejar esos dos aspectos en medios de comunicación. Sí, pero ahorita, ahorita yo te diría, sí tengo la iniciativa, el gusanito, dijera mi madre, de incursionar de nuevo en la locución del género grupero. ¿Por qué el género grupero? Porque, pues, la, la música, pues, no la manejo y desconozco. Ya como quiera que sea, tienes ahí la, la colilla del, del, del género grupero como tal, ¿no? Claro. Pero es, es a lo que voy. Cuando te dedicas, por ejemplo, al género grupero, comes desayunas, cenas, noticias, ves revistas, ves videos, tienes que estar en las redes sociales, o sea, tienes que estar atento a ese mundo. Digo, podrás tener una hora a la semana, pero tienes que estar inmerso en ese mundo totalmente, porque si no, no tienes nada que decir. Sí. Si te dedicas a las noticias, tienes que estar en las noticias cada minuto y enterado de lo que sucede cada minuto. No puedes estar en los dos al mismo tiempo. Sí, es. Entonces, cambia tu estilo de vida estar en un mundo o en el otro. Sí, por completo. Y es, es el gusanito que quiero, quiero sacar adelante. A lo mejor no en el género grupero, pero sí en las complacencias, ¿no? En las complacencias es genial, ¿no? Porque conoces muchísimos temas musicales y grupos que. Estás al día. Existe esto. Y, pero bueno, eso ya se verá más adelante, ¿no? Y bueno, yo creo que sí lo podemos hacer el día de mañana, pues, total y ahora ya con todas las herramientas tecnológicas que tenemos, ¿no? Claro. Y aparte, contestar teléfonos tiene lo suyo. Ah, claro. Con el famoso, los famosos híbridos que teníamos en ese momento. No, 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 te volvías loco con las. Claro que todos empezamos así, ¿no? Con los concursos, ¿no? ¿Quién va ganando entre dos o tres canciones, no? Teléfono uno, línea dos, línea tres. No, es un rollo. Contestando teléfonos o dando la hora. En esos momentos son las 19 horas con 54 minutos. Pues así empezamos todos. Hijo de la mañana. ¿No? O haciendo promociones o, pues sí, no había de otra. Haciendo enlaces en vivo. Haciendo, sí. Desde el puesto de las carnitas de la esquina, ¿no? Bien. Eras el que iba a ver. El que iba a ver. A ver, vete a preguntar ahí en el centro, ¿no? Este, rojo o amarillo. Rojo o amarillo. No, es en serio los que hemos vivido y los que siguen viviendo todavía en medio de la radio como tal, saben que esto es un universo, ¿no? Y que al fin de cuentas no eres tú. Hay todo un gran equipo detrás de ustedes, ¿no? Como los dos operadores que tienes ahorita acá, todo el equipo administrativo, todo el equipo de operación, de producción. Y nosotros solamente somos la imagen temporal, ya sea imagen auditiva o imagen visual, de un programa que forma parte de un universo, de un medio de comunicación como lo es Ansos Multimedia. Sí, claro. Y que ahora, debido a toda esta facilidad de ir por la libre, pues han dado una apertura a todo este tipo de estaciones como Ansos, como Om Radio, en que ya es de más pensarcito, ¿no? Ya hay que tener un poquito de más cultura, de leer un poquito más, de estar más a tiempo, de diversas opiniones en que puedes sintonizar, ¿no? Por ejemplo, hay programas del medio ambiente, programas de psicología, programas en que ya no nada más, antes tenías que escuchar la HR para escuchar un programa así. Sí, la gran diversidad de contenidos lo tienes en todo momento y en todo lugar, ¿eh? Sí, es sorprendente. Yo no me podría poner a hablar del medio ambiente, porque para eso, yo siempre lo he dicho, yo solamente soy un conductor. Pero estás muy espiritual. Sí. O sea, sí se te ve ese lado de espiritualidad. Sí. Digo, por eso estás ahí también, ¿no? Digo, y creo que también no es una moda, es un estilo de vida, ¿no? Claro. Un estilo de vida. Sí, también mentamos madres de vez en cuando, pero es parte de... Déjame echarme un comercial, no te quedes fuera, la SCH Universidad, Escuela de Comunicaciones y Ciencias Humanas, prepara su periodo de admisiones 2021 y en Apoyo a tu Economía lanzo una super promoción, inscripciones gratis y iniciamos clases en enero, no te quedes fuera. Atractivo plan de becas, prácticas profesionales desde que inicias, cursos y talleres gratuitos, laboratorios y bibliotecas especializada y para tu seguridad, la inscripción la hacemos en línea a través de www.ssh.edu.mx. Contamos con licenciatura en Administración, licenciatura en Derecho, licenciatura en Comunicación, licenciatura en Mercado Técnico y Publicidad. Y si deseas continuar con tu preparación, nuestra área de posgrados te ofrece Especialidad en Comunicación Corporativa, Maestría en Alta Dirección. Somos tu mejor opción, no esperes más, www.ssh.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 2229-2149-52. Estamos ubicados en la 7 Sur, 1107 Centro Histórico, Puebla, Puebla. Pues Fer, tú ya te sabes, está el tiempo en la radio, pues es súper cortísimo, se nos fue el tiempo. Y pues, antes que nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, gracias a ti, Miguel, gracias a Ansu's Multimedios por albergarnos durante estos 60 minutos. Y bueno, pues ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias a todo tu público, a todos tus seguidores. Y bueno, ahora tienes uno más. Ya no solamente te conozco como el programador, al que le damos lata, pero bueno. No, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. ¿A qué hora podemos ver? ¿A qué hora son los programas? Para empezar, 2.0, lunes 18 horas a partir de onradio.com.mx y perfiles on los días jueves a partir de las 17 horas, igual por onradio. También están las repeticiones y se puede... Evidentemente, se transmite en vivo por FaceLive, por su página web y a través de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Así nos pueden encontrar. Y bueno, también ahí estamos en las redes sociales, de vez en cuando compartiendo algunas tarugadas. Muy bien, de vez en cuando. De vez en cuando. Muy bien, pues muchas gracias, Fer. No, gracias a ti y gracias a todo tu auditorio. Gracias, Javi. Gracias, César. Nos escuchamos la próxima semana. Esperemos que... Steph, recupérate pronto, por favor.